Bienvenido a este nuevo video de presentación de Kaizen Indicator System. Hoy exploramos el funcionamiento del módulo de producción con un tutorial sobre la interfaz de programación de la producción para un producto estándar. Hacemos clic en Clientes, Wizard, Nuevo orden de compra. Aquí se abre el detalle del nuevo pedido donde podemos asociar un cliente y algunas notas. En el caso de que un cliente no esté presente en la lista, podemos hacer clic en Añadir nuevo cliente para acceder a la interfaz de inserción del cliente en el registro de clientes. Seleccionamos el primer cliente, primero cliente, y agregamos una nota donde podemos escribir orden de 24.11.2017. Hacemos clic en la flecha hacia adelante y aquí se abre la segunda interfaz donde podemos agregar productos a la orden del cliente. Hay tres modos diferentes para agregar un producto. El primero es añadir un producto estándar que se utiliza cuando el producto ya se ha creado. El segundo es añadir un nuevo producto cuando el producto aún no existe y lo tenemos que crear. El tercer modo es añadir un nuevo producto copiando de un producto existente, que se utiliza cuando hay un producto similar al que queremos hacer y el sistema propondrá de modificar el producto copiado. En este tutorial estamos enfrentando el tema de la programación de la producción de un producto estándar, así que hacemos clic en el primer menú. En la pantalla que se abre podemos seleccionar el nuevo producto, inserir la cantidad pedida y también podemos inserir un número de matrícula o un número de lote de la producción. También el filtro para cliente se necesita para filtrar el primer menú en el caso en que los productos sean muchos y no se pueda leer muy bien el lista. Así que seleccionando un cliente, en el primer menú vamos a ver solo los productos que ya realizamos por el cliente seleccionado. Ahora seleccionamos el producto chasis livianos, chasis deportivo que creamos en el tutorial antecedente y insertamos la cantidad un producto. Y como número de lote podemos poner 001, muy bien. Hacemos clic en la flecha para adelante para ir a la tercera interfaz. Ahora tenemos que decir al sistema en que departamento vamos a realizar el producto. Ahora seleccionamos el departamento principal que es el único departamento que configuramos en este Kaizen Indicator System. Y clicamos en la flecha para adelante. Muy bien, ahora tenemos que decir al Kaizen Indicator System en cual estación de trabajo queremos realizar cada tarea. Aquí hay la lista de las tareas y podemos elegir en que estación de trabajo realizar cada una de ellas. El sistema nos propone las tareas estándar que ya configuramos durante la fase de creación del producto. Si queremos la podemos cambiar o si la configuración ya es correcta podemos avanzar. Bien, aquí insertamos la fecha de entrega solicitada por nuestro cliente que puede ser el viernes 8 de diciembre. Hacemos clic en siguiente y ahora en esta interfaz tenemos dos opciones. La primera es planificar el producto en producción comprobando la carga de trabajo en el departamento. La segunda opción es planificar el producto en producción directamente y en este segundo caso no vamos a ver ningún gráfico. Con la primera opción se abrirá un gráfico que muestra la carga de trabajo de todo el departamento o para cada estación de trabajo considerando la carga de trabajo ya programada y la carga de trabajo agregada por el producto que estamos planificando. Bien, hacemos clic en la primera opción que es la más interesante. Aquí se abre esta interfaz donde podemos seleccionar la fecha de fin de producción y por ejemplo vamos a inserir la fecha el miércoles 29 de noviembre a las horas 19. Estamos diciendo al Kaizen Indicator System en que fecha y hora queremos terminar el producto. Clicamos en guardar y el Kaizen Indicator System nos muestra un gráfico donde podemos ver en amarillo la carga de trabajo ya fijada por este departamento entre las fechas 29.11.2017. Y la misma fecha que es el plazo de tiempo donde vamos a realizar este nuevo producto. Y en el otro color, en azul, vemos la carga de trabajo adicional que comporta este nuevo producto. Bien, si queremos podemos cambiar la visualización del gráfico y podemos mostrar la carga de trabajo para cada estación de trabajo. En rojo, esto es muy interesante porque el límite en rojo es el límite de la capacidad de producción de cada estación de trabajo. En este plazo de tiempo, por ejemplo, en la estación de corta hay 8 horas de trabajo como límite. En la estación dobla hay 18 horas de trabajo como límite y podemos ver que cada estación de trabajo no es llena. Tiene mucha capacidad más de lo que ya planificamos. Bien, si no estamos satisfechos con esta planificación, podemos reprogramar nuestro producto cambiando la fecha de fin de producción y verificando cómo cambia la carga de trabajo para cada estación para encontrar una mejor solución. Si estamos satisfechos con esta planificación, podemos seguir para adelante haciendo clic en la flecha a la derecha. Ahora el sistema nos dice, vas a programar el producto en producción. ¿Quieres continuar? Haciendo clic en OK, en Aceptar, el sistema va a programar el producto en producción y en un rato se abre la nueva interfaz y en donde Kaizen Indicator System nos confirma que el producto se ha programado con éxito en la producción. Y ahora podemos imprimir la hoja de control de producción donde hay tres diferentes formatos de hojas pero todas tienen la misma información. La hoja de control de producción es un documento que sigue el producto de principio a la fin y es una herramienta de trabajo que permite de proporcionar a Kaizen Indicator System toda la información sobre el progreso de cada producto en tiempo real. Y por ejemplo, clicamos en imprimir hoja en formato A4. El sistema va a crear y abre una hoja en formato PDF que se puede imprimir con una normal impresora y que ahora en un rato vamos a ver. En un rato se va a abrir el documento PDF que lo hay aquí Muy bien, los datos que podemos ver aquí son el cliente que ordenó el producto el nombre del producto que vamos a producir la cantidad y la fecha de entrega prevista En el cuerpo de la hoja de control de producción encontramos una lista de las tareas que se llevarán a cabo para fabricar nuestro producto y cada tarea está asociada a cuatro códigos de barras que cada código de barra corresponde a una acción diferente que están inicio de la tarea, pausa de la tarea, fin o problema de la tarea. Ahora podemos imprimir la hoja de manera normal y después cuando la imprimimos cerramos la pantalla Bien, ahora podemos establecer alarmas para el producto para retrasos o advertencia, alarma de problemas Podemos decidir de informar de cada uno de estos dos eventos a un grupo de usuario o podemos elegir usuarios específicos para enviar la email, el correo electrónico de alarma Bien, ahora terminamos la inserción del producto en la orden de compra y si queremos podemos insertar otro producto a la misma orden de compra Y ahora clicando en el link añadir otro producto a esta orden de compra Y si no queremos añadir otros productos el wizard termina aquí y podemos cambiar nuestro trabajo o podemos cerrar la pantalla Muchas gracias por su atención Nos vemos en el siguiente video